Ahora si son lititos mi vida En la playa que soñamos Sin cuñados ni suegras que estorben Para abrazarnos, para besarnos Navegaremos para adentro hasta perdernos En la brisa como un sueño de sonriente realidad Y cantaremos con el ritmo de las olas En la noche de lunada que pasamos junto al mar Y después dejaremos cuatro recuerdos en la arena Dos estatuas que simulen nuestras vidas Que por siempre eran unidas porque así mandó el creador Y marcharemos con la cruz de nuestras vidas Hasta verlas extinguidas con la misma luz del sol Ahora si son lititos mi vida En la playa que soñamos Sin cuñados ni suegras que estorben Para abrazarnos, para besarnos Navegaremos para adentro hasta perdernos En la brisa como un sueño de sonriente realidad Y cantaremos con el ritmo de las olas En la noche de lunada que pasamos junto al mar Y después dejaremos cuatro recuerdos en la arena Dos estatuas que simulen nuestras vidas Que por siempre eran unidas porque así mandó el creador Y marcharemos con la cruz de nuestras vidas Hasta verlas extinguidas con la misma luz del sol Y después dejaremos cuatro recuerdos en la arena Dos estatuas que simulen nuestras vidas Que por siempre eran unidas porque así mandó el creador Y marcharemos con la cruz de nuestras vidas Hasta verlas extinguidas con la misma luz del sol